El mundo de los videojuegos suele ser algo cada día más caro y bueno, eso es algo de lo que mucha gente se está quejando. Y es que en recientes días se ha sacado mucho contenido de Dragon Ball Z Sparking Zero. Para los que no conozcan de qué va esto, pues prácticamente es el hijo biológico de Dragon Ball Tenkai Chibudokai y pues bueno, es un juego de peleas. Pero ¿por qué digo que cada vez está más caro el mundo de los videojuegos? Porque mucha gente se está quejando de, pues prácticamente el precio de salida del videojuego como tal. Y ¿qué es lo que trae? Pues prácticamente el videojuego viene con tres ediciones de las cuales pues hay una más económica, una intermedia y una un poquito más caro. Pero bueno, esto dependiendo de qué tanto contenido quieras o si solo quieres el juego base. Como tal, la edición base del juego, trae prácticamente el juego que es Dragon Ball Z Sparking Zero y trae una orden de preorden. Entonces trae a Gogeta con diferentes fases, trae a Broly con diferentes fases y trae un personaje secreto que te dan por reservar el juego. Todo esto por $1,560 pesos. Entonces es un poco elevado a lo que estamos acostumbrados debido a que pues muchas veces en oferta salen Game Pass. Pues prácticamente gratis, con oferta lo consigues, es un poquito más barato. Pero bueno, el estándar de los videojuegos ha cambiado muchísimo y casi siempre están entre $800 y $1,000 pesos. Entonces pagar $1,200 pesos, casi $1,200 pesos, no se me hace pues dejos de lo que es casi siempre esto de los videojuegos. Ahora, la siguiente versión es la edición deluxe. Prácticamente trae lo mismo que la versión estándar. Puedes preordenarlo y te dan a Gogeta, te dan a Broly, te dan a tu personaje secreto. Pero en este caso también trae un Season Pass, trae un Pass de batalla. Es raro que los juegos de peleas traigan prácticamente un Season Pass. Pero bueno, trae personajes de Dragon Ball Z y Dragon Ball Z Super. Trae androides, podemos ver a los androides de Cell Max. Cell Max tal vez ahí venga también como un contenido agregado. Y pues bueno, eso es lo que trae al menos la edición deluxe. Y por último, la edición Ultimate. Prácticamente en todos los videojuegos la edición Ultimate es la que se supone trae más contenido y trae más cosas. Y obviamente es la más cara. En comparación a la versión de lujo, pues son $100, $200 pesos. Casi de diferencia, para que me entiendan. La edición de lujo está en $1500 y la edición deluxe está en $1700, redondeándolo a pesos mexicanos. Y lo único que cambia es que nos traen lo mismo de las versiones anteriores. Solo que en este caso traen un Mega Shenlong. Y pues con este Mega Shenlong puedes pedir deseos, puedes pedir personajes, puedes pedir escenarios y demás. Y también nos trae un skin de Goku con su báculo sagrado. Entonces también trae unos escenarios. Sinceramente no se me hace mucho. Tú qué piensas, yo en lo personal casi siempre compro un juego en su precio estándar. Y pues bueno, ya de ahí digo, si me gusta algún DLC, algún personaje, pues lo compro. Tú qué piensas, es muy caro, lo comprarías, no lo comprarías, se lo comprarías a tu novio, no sé. Sígueme, toma agüita.